...noviembre en un minuto. Enrique Graue rindió protesta para otro periodo como rector de la UNAM, que será de 2019 a 2023. En el evento aseguró que no le teme a las amenazas y que irá contra la violencia de género en la máxima casa de estudios. Hace apenas un mes que se venden las nuevas tarjetas para viajar en varios transportes en la Ciudad de México. Sin embargo, ya se trafican en el mercado negro. Mediante redes sociales las ofrecen en 70 pesos con un saldo de 120. Tras el choque múltiple en la autopista México-Pachuca la noche de este lunes, donde 13 personas perdieron la vida, autoridades confirmaron la detención de uno de los tres choferes prófugos, quienes se dieron a la fuga. Una impactante nube de humo cubre Sidney luego de los fuertes incendios forestales en Australia. Es tan peligroso y dañino para la salud que las autoridades pidieron a la población permanecer en sus casas. Mañana 20 de noviembre se realizará el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Se espera que una de las grandes estrellas sea Petra, una locomotora que fue trasladada al Zócalo Capitalino y cuyo nombre es en honor a Petra Herrera, quien comandó una brigada de mujeres en la toma de Torreón. Consulta estas y otras noticias en www.unotv.com